pero que aún así el toque de Amel busca el tercero Atlético de Madrid centro de la muerte, el remate y gol GOOOOOOOL de Atlético de Madrid un calco de la jugada anterior el centro de la derecha y ahora quien define con los ojos bien abiertos es Arda Turán para marcar dos minutos más tarde, un nuevo gol el sentenciar esta victoria el Atlético de Madrid 3 a 0 en el calderón bueno, un calco de la jugada ahora Diego Costa hacía de Falcao el que centra que es Juanfran hacía de Diego Costa y el que remata es Arda Turán hacía de Coque en la jugada anterior no es el segundo gol, es el tercero que quiere entrar exacto, es que es idéntico con más gente en el área porque el otro era más...